Y ahora vayamos a nuestra sección de noticias nacionales en Acapulco, Guerrero. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente atendió el varamiento de tres ejemplares de delfín nariz de botella. Esto ocurrió en la playa Bonfil de Acapulco, Guerrero, y de los cuales se logró reintroducir al mar a dos de ellos. Luego de atender el reporte del Centro de Atención y Protección al turista Acapulco sobre este varamiento y al arribar a la referida playa, los inspectores de la Profepa pudieron observar fuera del agua un ejemplar sin vida de delfín nariz de botella juvenil con una longitud de 1,50 metros y en estado de descomposición, el cual no presentó heridas o golpes que se asociaran a la pesca, por lo que después fue enterrado en un sitio alejado. Además, encontraron otros dos ejemplares de la misma especie en aguas someras en aparente buen estado de salud y reacción positiva a todos estos estímulos y estudios, por lo que se procedió a reintroducirlos en aguas más profundas.